Hola futboleros, aquí estamos con otro partido de la Champions League, la fase previa, 20 de agosto 2018, jornada 16, PC Ben Doven, el del Phillip Stadium, el Heim Doven, recibe al Pate Bolshov, el equipo de Bielorrusia. Siempre está en las copas, en el Champions, en el Europa League, un equipo muy participativo y anda bien. Lo que pasa es que ahora se enfrenta con el PSV y le infringió un 3-2 allá en Bielorrusia y ahora vuelven a Holanda y se complica un poco. Taylor, el árbitro principal, asistentes Veswick y Num, Husin, el cuarto árbitro, PSV viene a ganarle 2-1 al Pek Zoule por la derivisie, 3-2 le ganaba el Bate Bolshov en Bielorrusia, 2-1 le ganaba el Fortuna Cittar por la Liga, el dirige, 4-0 le ganaba el Fesultrej, tercera fecha de las 3 de 3 triunfos y 0-0 empataba con el Feyenoly y perdía por penales por la Supercopa, pero tiene esta puntero con un puntaje ideal, 3 partidos jugados, 9 puntos más 6 la diferencia, muy buen performance para el equipo holandés. El Bate Bolshov viene a empatar a 1 con el Vetebsk por la Liga, Premier League de Bielorrusia, 3-2 pelea con el PSV en casa por la Champions, 1-1 empataba con el Karabag en casa y le ganaba 1-0 de visita y 2-1 le ganaba el Helsinki por la Champions, está puntero en su liga, 18 partidos jugados, 45 puntos, él lleva 7 al segundo, bastante cómodo, seguramente se llevará del torneo, la Superliga de Bielorrusia, pero esto es otra cosa, ¿no? Bueno, le damos esta vez al PSV, va a hacer el partido, vamos a las alineaciones, 4-2-3-2-1, Zoet en portería del PSV, Angelino, Dufries, Schaub y Bierger, Hendricks, Pereiro y Rosaro, Berkwin, Lozano y De Jong, Mark Van Bommel, el DT, 4-2-3-1 también para el bate, Chervinsky, Bolovko, Filipovic, Filipen, Guirrioz, Dragun, Jablonski, Vaga, Stasevich, Tuomonen, Ivanić, Alexei, Vaga, el DT, bueno, acá, en el partido pasado, también hubo goles, se dio un partido abierto, y creo que va a volver a ser así, el bate va a tener que salir con todo, porque tiene que marcar un gol, con un gol del bate, pasa, pero bueno, si le marcan, se le va a complicar, y ahí creo que puede ser lo que pase, que le marquen un gol, y después, por eso vamos con el triunfo del equipo local, del PSV en Doven, y más 2.5 en cuanto a goles, porque es ilagógico, y también puede ser el empate, pero yo creo que vamos a ir con un 50% para el PSV, 30% empate, que no le estaría nada mal, pero se lo ve al otro equipo saliendo muy muy, y va a hacer un gol, y ahí PSV va a aprovechar el juego por abajo, y seguramente va a marcar, y ahí sí, y ahí bueno, se va a hacer un partido de vuelta, lo que nosotros vemos, después en la cancha, cuando rueda la pelota, la dinámica de lo impensado, hace su trabajo, pero bueno, es simplemente nuestro análisis, cada uno tiene que hacer su visión, abajo en la descripción, tenés el link para ayudar al canal, económicamente, y bueno, nada más, esperemos que todos los futboleros pasen por ahí, aunque sea el mínimo, que aportes, estará bien, ayuda, la donación es mínima, no hace falta, y eso da la posibilidad de autosustentarse, muchísimas gracias, que Dios los bendiga, los acompañe, los prospere, los proteja, a ustedes futboleros, sus amigos, sus familias, y como siempre, nos saludamos con un apretado y afectuoso abrazo de gol.